Está girando al 100% Y hay una vibración de pasión suave, la moneda no se cae La vibración está girando al 100% Y hay una vibración de pasión suave, la moneda no se cae ¿Cuántas farther avanzan? 109mg, 90mg, 90mg, 100mg, 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 100% Y hay una vibración de pasión en 0.6mg y 0.7mg, 100mg, 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 100mg 100% ya, la marcha, 100mg, 100mg, 100mg Con la velocidad, unida de la moneda, instante. En el centro, el alto de la moneda, temperatura de coventes estables, balanceo de la norma, y vibraciones normales. Imagina, pues pasa la prueba. Gracias por ver el video.